Blancos 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 La negra Rosita se cubrió el plazán, se cubrió el plazán y no dejó nada. La negra Rosita se cubrió el plazán, se cubrió el plazán y no dejó nada. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a darles! Vamos a indicarles cómo se va a la punta. ¡Vamos de ver! 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 ¡Vamos de ver!